ok bueno pues hola que tal yo soy Rafael y hoy haremos un cóctel llamado spitzer de vino blanco primero recién estoy abriendo 3 onzas de vino blanco ahí va una ahí acabo de derramar y ahí van 3 muy bien muy bien y ahora agregamos hielos y ahora agregamos la misma cantidad de spray misma cantidad por cierto con cuidado que no se vayan las burbujas aunque simplemente pueden rellenar pero yo lo quiero hacer así por esta vez muy bien y ahora agregamos una cañita y listo spitzer así y y y y y y y y y